¿Qué tal? Nuevamente aquí con una princesa, acompañándonos aquí en la Liga de Básquetbol de Guerrero, una de las semifinalistas de Tengo Talento, Mucho Talento. A ver, cuéntenos cómo fue un poco la experiencia que tuvo allá con estos jueces, criticones, como, bueno, que reconocen el talento. A ver. Bueno, primeramente le quiero dar las gracias a la Liga de Básquetbol de Guerrero por traerme aquí y hacer esta entrevista. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues me fue muy bien. Llegué hasta la semifinal. Literalmente no pensé que iba a ir a tener la oportunidad de ir a Tengo Talento porque apenas tenía 16 años cuando me escogieron y no tenía ninguna experiencia cantando, ninguna experiencia en los escenarios, nada. Y pues gracias a Dios me fue muy bien. Conocí a Alpelón, a Pepe Garza, a El Enojón, pero no es tan enojón, como dicen. Es un personaje, como dicen por ahí. Y a la Ana Bárbara también. Canté con ella, con Ana Bárbara. Es una persona con mucho respeto en la música tradicional mexicana. Sí, es muy bonita en persona. ¿Y qué le saca su experiencia a eso? Porque yo creo que es bien difícil estar con personas que son cantantes por años, ¿verdad? ¿Qué sientes? ¿Qué experiencia tienes ahí? Ahí se pierden nervios, yo creo, porque pienso que en ese rato se siente mucho nervio. Al contrario, tengo más nervios, no se me pierden los nervios. No se pierden, no, debes de perderlos ya con todas estas experiencias que he tenido. Pues cuando estoy ahí tenía más nervios, pero ahora sí, claro, eso sí me ayudó a, me abrieron las puertas más a otras oportunidades. Y pues sí, poco a poco con los nervios se me fueron porque tengo talento. Oye, y a ver, ya promocionando tu tema calientito, ¿cuántos temas tienes tú ya originales tuyos? Tengo como cuatro o cinco originales temas míos que ya están disponibles en todas las plataformas digitales. A ver, déjalos ahí para la gente toda de la Liga de Básquetbol de Guerrero, de todas las plataformas que van a estar mirándonos ahí. A ver. En TikTok, YouTube, Facebook, las pueden escuchar. Spotify, Apple Music y todas las plataformas donde pueden escuchar música las pueden encontrar. Ok, pero ¿cómo en tus redes sociales? Angélica Martínez. En todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Angélica Martínez. ¿Cuál es tu canción favorita que crees que hiciste ahí, que te inspiraste en alguien o...? ¿Algo, estamos platicando algo más allá de...? A ver, ¿cuál canción es tu canción más preferida? Porque todas son tuyas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la que más crees que te pegaste en las redes sociales? Sí. Estamos diciéndolo así. Mi favorita es la que apenas acabo de lanzar hace menos de un mes. Lo que hemos mirado que tienes bastantísimas visitas ahí a tus redes sociales, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, sí. Y bueno, aquí queremos de repente a todos apoyar. Este video lo vamos a estar subiendo en todas las plataformas como en YouTube, en TikTok, en Facebook, en todas las plataformas. Y por favor, le recomendamos a esta muchacha que la apoyemos a seguir apoyando la música, pues, que tú representas a tu familia, a toda la gente de Chihuahua. Chihuahua. Aquí a Capela, pues, no estamos preparados, pero a ver. Salte ese bonito, a ver. Tú me levantabas con tanto amor y me ayudabas a olvidar el dolor. Fuiste el primero, con verdadero amor, el que me enseñó mejor. Donde quiera que yo voy, yo también te veo. Tú fuiste mi gran amor, pero también mi gran lamento. No sé por qué estoy con alguien, si extraño tus besos. Es para reemplazar el dolor que llevo por dentro. Ok, bravo, bravo. Qué bonita. A ver, ¿dónde está la gente del equipo de Michoacán? El equipo de Guerrero. El equipo de Hidalgo. Bueno, gracias, gracias. Y por ahí les damos las gracias a todos que van a estar viendo este video. Y por favor, les recomendamos a Angélica Martínez, sus redes sociales, que se metan a su página de YouTube, Facebook. TikTok. TikTok, todas las plataformas digitales como Angélica Martínez. Saludazos desde Houston, de la Liga de Básquetbol de Guerrero. Ahí quedamos. Bye. Sí, ahí quedamos. Gracias, gracias, gracias. En la primera toma también. Gracias, gracias. ¡Gracias!